¿Les ha pasado que hacen press banca y les duele la muñeca? ¿Les duele la canilla sin saber por qué? Pues les voy a explicar cómo deben agarrar la barra correctamente hermanos para evitar ese tipo de dolor en la muñeca así que vamos a ver este tutorial express aquí el que iba Este suele ser el agarre tradicional con el que muchos sienten cómodo enrollando el dedo gordo alrededor de la barra es muy cómodo y muy seguro en verdad hermanos Este es otro tipo de agarre en el cual el dedo gordo se apoya por encima de la barra es un poco más peligroso pero personalmente lo siento más cómodo poniendo la mano completamente recta de ese modo evito lastimarme la muñeca debemos evitar este agarre ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! En este agarre posan la barra sobre la palma de la mano ¡Eso está mal! Aquí podemos ver cómo coloco el brazo completamente recto metiendo ligeramente el códez adentro para evitar que el peso se cargue en el deltoide de esta manera el peso recae completamente sobre el hueso y no directamente en la articulación de la muñeca o del deltoide así vamos a evitar ese dolor que tanto nos molesta Este es el error que suelen cometer muchos novatos tomar la barra de esta manera pero es muy lesivo amigos no lo hagan, se van a lastimar seriamente sus muñecas y después van a tener que reposar ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! Tuve que enderezar mis muñecas para lograr subir sin lastimarme ya que puede ser muy peligroso para las muñecas no me quiero lastimar Como pudieron darse cuenta importa mucho el agarre de la muñeca para evitar ese dolor Si te gustó este tutorial express deja un like y algún comentario si te gustaría que hiciera otro de algún otro ejercicio estoy pensando hacer pares videos de estos que son un poco cortos así que espero tu apoyo hermano Like y suscríbete al Kibayin Hasta la próxima